Si te estás preguntando qué es lo que hago Me encanta esta música He estado todo un día trabajando Trenando bien duro Pero me encanta mi profesión Es algo que hago con pasión Y después, aunque lo haga de una forma Súper empoderada y divertida Necesito descomprimirme Y encontrar un poco de flow Recuperarme internamente Es cansancio que puedo haber absorbido Lo puedo relajar así Bajo forma de una música, un baile Y recupero mi energía Y fija dónde estoy trabajando Es un lugar súper hermoso Y quiero invitarte a que sientas la energía fluir Incluso si has trabajado duramente un día Incluso si es la pasión de tus sueños como la mía Puedes recuperarla Y a las 8 de la noche Estar empoderándote de nuevo Ahora viene Y quiero que por favor demuestres un poco La maravilla de todo este lugar Vente, vente, estrado Mira qué guapo Estoy haciendo mi sueño en realidad De un viaje por Europa durante dos meses Y es realmente algo estupendo Y de vez en cuando Tengo con mis clientes nuestras sesiones Y es estupendo poderlo hacer En este ambiente Que me da un montón de energía Y sientas genial Así que bueno Te apuntas a bailar conmigo Para que seas feliz Un beso fuerte Pásalo bien La vida es única y fantástica Es lo que quieres que seas Chao La vida es única y fantástica